Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy en este video nada más quiero hablarte sobre mi experiencia en la forma de descansar y más bien hablo de esta forma porque quiero compartirte lo que he pasado sobre mi proceso en cómo me he dado cuenta que el descansar mal o a veces dormir poco por estar demasiado productivo afecta tanto a nivel físico como emocional porque muchas veces estamos envueltos en esta trama en la que decimos bueno hoy me voy a poner productivo y voy a estar trabajando, voy a salir a hacer tal cosa y me voy a poner a hacer ejercicio pero al envolvernos mucho en ese entorno de que queremos hacer tantas cosas a la vez y estar haciendo muchas cosas donde les dedicamos bastante tiempo nos olvidamos de este momento que es el descansar y ya lo dijo Marco Aurelio en sus meditaciones que la vida le puso límites a todo por algo también el comer bastante tiene un límite, el descansar también tiene un límite y el trabajar también tiene un límite y aprendemos que con el descanso vamos a lograr crecer porque en esta experiencia que tuve sobre estar trabajando constantemente el dormirme tarde, el levantarme temprano, dormir alrededor de entre 4 o 5 o 5 horas y media me di cuenta que mi cuerpo empezó a agotarse bastante en el punto en el que comenzaba a hincharme por el estrés, por el nivel de cortisol que empezaba a secretar mi cuerpo de forma interna y esto que provoca que con el estrés nos mantengamos en un estado en el que estamos todo el tiempo sobre pensando, donde estemos con bastante ansiedad y pareciera que ni siquiera lo reflejamos otro por ejemplo puedes tener a una persona, un amigo o incluso te puede pasar a ti en el que te ves envuelto en mucho estrés pero ni siquiera te das cuenta o no lo notas de tanto que te estás quemando haciendo muchas cosas y eso es lo que me pasó que a la par de que iba haciendo mis cosas me iba sintiendo cada vez peor decía me siento agotado, me siento frustrado siento que no avanzo y eso porque es porque al no descansar no permito que mi cuerpo recupere esa energía que necesita no permito que mis músculos puedan crecer porque no terminan de desarrollarse porque a la primera que ya empecé a quemar algo y de repente descanso un poco y luego vuelvo a empezar a hacer ejercicio otra vez pues mi músculo no termina de desarrollarse se quema y está en un punto donde crece y empieza a bajar otra vez y vuelve a crecer y vuelve a bajar y entonces no mantenemos un ritmo constante y eso es lo que nos provoca la falta de sueño que incluso a mí a nivel mental me empezó a afectar porque empezaba a tener alucinaciones donde veía sombras y cosas bien raras y hasta pensaba que me iba a volver loco pero era nada más cuestión de eso de descansar y me empecé a preocupar por decir bueno pues sí ¿por qué no estoy descansando bien? ¿qué es lo que está pasando? se supone que pues soy productivo estoy haciendo mis cosas estoy enfocado en mis metas pero al hacer esto y dejarme llevar por esa motivación y ese entusiasmo de querer lograr más pues dejé de lado la parte del descanso que sin duda es una parte fundamental del crecimiento de cada persona y yo cuando me di cuenta de esto dije bueno pues ahora tengo que dormir más aunque me cueste mucho aunque no me guste tengo que hacerlo y también quiero que aprendas eso que a veces el hacer las cosas que no nos gustan el hacer cosas que parecemos que nos van a incomodar o que pareciera que nos van a hacer más lento el camino son importantes porque es lo que te permite desarrollarte porque ahora que ya empecé a dormir un poco más entre unas 7 y 8 horas pues veo la diferencia me noto con más energía me noto más emocionado me noto con muchas ganas de hacer más cosas porque ahora me noto con un nivel mental donde ya no estoy frustrado ya ni siquiera me siento estresado y agradezco mucho a Dios y a la vida y al destino que me haya puesto esta prueba por darme cuenta en que también necesito descansar que también necesito estar en un momento pleno donde pueda mantener mi cabeza en calma y que sobre todo pues a nivel físico mis órganos, mis músculos todo necesita descansar para reponerse porque el corazón es como una maquinita que va todo el tiempo así pum, 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 pum y en un punto tiene que empezar a relajarse para ir así pum, pum, pum para que poco a poco pues pueda irse organizando toda mi estructura y esa es mi forma en la que yo viví este proceso en el que dije bueno pues si ya voy a ser productivo pues me voy a quemar perdón por el ruido me voy a quemar las neuronas y las pestañas por hacer varias cosas para poder avanzar pero dejé de lado esa parte de estar descansando y me empecé a sentir muy mal pero mal en el punto anémico de decir ya no aguanto, no lo soporto y había momentos en los que me decía bueno ya sé para aguantar un poco más pues me voy a meter a bañar otra vez y me bañaba entre dos y tres veces al día y eso me pareciera que me hacía sentir un poco mejor pero solo porque me relajaba porque me mantenía el cuerpo cansado en el punto donde decía no me quiero mover quiero estar así pero pues al final no servía de nada porque al llegar la noche y al estar como entre las 12 y 2 de la mañana me empezaba a fatigar bastante en el punto de empezar a sentir mareos de sentir dolores de cabeza de llegar en ese punto donde el estrés me lastimaba el estómago y empezar a sentir que mi cuerpo se hinchaba así y me empezaba a sentir peor dije a ver, a ver, a ver, a ver no podemos seguir así tengo que hacer algo y por eso dije bueno pues ya me voy a echar voy a descansar un rato más y eso es lo increíble de que se nos pongan pruebas siempre y siempre te voy a recordar eso que es muy importante que aceptes las cosas como son porque te digo yo quería ser muy productivo y enfocarme en hacer mis cosas pero dejé de lado esta parte del descanso y es lo que no me dejó organizarme mejor ahora que ya duermo mejor duermo más temprano me puedo levantar más temprano y ahora tengo más tiempo para hacer más cosas entonces en conclusión dedícate a descansar también no todo tiene que ser a fuerzas y ya tiene que ser en un punto estable en el que puedas estar haciendo tus cosas pero a la vez no dejar de lado todo lo demás porque eso es lo que te va a permitir crecer es lo que nos permite crecer a todos te digo yo me equivoqué al estar demasiado tiempo productivo yo me equivoqué al estar mucho tiempo en una zona de hiper productividad donde decir que tengo que hacer más cosas para poder avanzar cuando en realidad solo tenía que soltar eso y trabajar en mis tiempos normal y no presionarme porque a la larga eso lo único que iba a hacer es frustrarme mantenerme en la ansiedad y en ese estrés constante en el que me empecé a sentir peor tanto anémica como físicamente siempre recuerda que también descansar es importante y es increíble y hay que apreciar mucho y valorarlo porque pues la verdad no sabemos cuándo podemos dejar de lado esa parte en la que podamos dormir unas ocho horas y como dicen el sueño no es algo que se recupera ni por más que digas esta semana voy a dormir cinco horas y sábado y domingo me aviento a dormir diez no funciona así no es como el resto de cosas entonces el descanso pues no lo vamos a recuperar nunca pero el aprender y darnos cuenta y ser conscientes de que podemos hacer conciencia en que tenemos que descansar un poco más hay que aprovecharlo porque incluso en el transcurso del día si yo me pongo muy productivo desde las seis siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde digo pues bueno ya hice bastantes cosas puedo darme a lo mejor una hora dos horas y me pongo a dormir y ya la noche digo pues tengo que hacer otras cosas me apuro las hago y trato de dormir temprano a mis horas para que mi ritmo circadiano esté acorde a lo que siento porque también otra consecuencia que me pasó es que empecé a despertarme después de que se levanta el sol y a qué me refiero con esto a que tenía que ponerme alarmas pero en realidad las alarmas pues ya ni las sentía ya ni las escuchaba y ya cuando veía ya se había pasado mi hora de despertarme pero te digo ya una vez que empecé a ver qué es lo que tenía que hacer cómo tenía que descansar y hacerlo más temprano pues hasta el momento me levanto con el sol no tengo la necesidad ahorita de escuchar una alarma incluso me he llegado a levantar antes de que suene mi alarma y siempre la pongo por cualquier cosa porque nunca sabemos qué tan cansados podemos acabar entonces fíjate mucho y cuídate bastante en este ámbito que es descansar porque también es importante bueno pues eso es todo por este video nada más quería exponerte ese punto de lo importante que es descansar porque eso es lo que nos va a permitir crecer y seguir avanzando eso es todo espero que me puedas ayudar dandole like suscribiéndote y comentando aquí en la parte de abajo yo te leo y ojalá me pudieras contar alguna anécdota de qué es lo que te ha pasado a ti o cómo es que lo has vivido tú esto que es del descanso nos vemos chao que es lo que te ha pasado Gracias por ver el video